PortaCons lo he conseguido, no lo tenía yo muy claro si iba a llegar a tiempo o no Pero estoy de camino a la estación para pillar el tren y llegar a mi ciudad para cenar esta noche con mi familia Y después mañana a primera hora volverme para terminar ya por fin, por fin, por fin las sorpresas así que vamos La cosa es que son las 6 de la tarde del 31 de diciembre y espero que me dé tiempo a llegar a la cena Lo mejor de todo es mi equipaje, mirad Una mochila, ida y vuelta Os voy a contar una cosa y es que es bastante posible que la gente de aquí de la estación piense que estoy loco Que estoy como una regadera porque cuando llego a la estación y todavía no ha salido el tren, por fin ¿Quién me lo iba a decir? Que antes siempre llegaba tarde He perdido muchos trenes por tacos, los que hayáis visto el vídeo de 50 cosas sobre mi sabréis que he perdido muchos trenes Y cuando llego aquí a la estación me pongo a andar, me pongo a andar Pero no porque quiera hacer millones de pasos, que no estaría mal, sino porque a lo mejor hoy que llevo mucho mucho tiempo sentado y trabajando Pues llego aquí y en vez de sentarme pues me pongo a caminar por aquí Entonces claro la gente dice, pero que hace un loco este, andando de un sitio para otro Como ahora, que he llegado ya hasta el final Si, y no se sienta, este tío está muy mal de la cabeza, que qué está haciendo, estará planeando algo Estará planeando destruir el mundo Y la gente pues eso, se queda un poco asombrada Pues nada, fuertacos, estoy aquí con un fuertaco, con Alejandro Que acabamos de llegar aquí a la estación de Albacete y me ha preguntado Oye, Sergio, echamos una foto y qué pasa si queremos una foto, qué hay que hacer 5 sentadillas, así que venga, vamos, listos Va, venga, una, dos, tres, cuatro y cinco Yo también, va, mira, ahí hay, ahí hay Ahora sí, ahora foto, la echamos foto Además quiere saludar a otro fuertaco Xené, no me seas pasota y hace todos los ejercicios Que luego te pones gordete en las navidades y no ligas Hay que hacerlos todos, que estamos ahí y vamos a estar vigilando, eh ¿Quién? Un fuertaco mayor ¿Eh? El fuertaco mayor Se acaba de entrar Pepe, ¿no lo has visto? Pero que el fuertaco mayor soy yo ¿Qué tal tío tonto? Ya esté por aquí, familia ¿Ya te has hecho famosa, Yaya? A mí para qué darme dos besos Te he visto que ya te he mandado ¿Ya te has hecho famosa? Ande voy, ande voy y esto lo voy diciendo Venga, mamá, que el fuertaco tiene hambre Venga, que necesitamos proteínas Bueno, yo aquí portaco presidiendo la mesa Soy el patrón, patrón Quien haya entendido eso, que lo ponga en los comentarios Esto es lo que suele pasar a mi familia Son casi las 12 de la noche Y todavía no hemos terminado de cenar O sea que vamos a tener que tomar las uvas Y luego seguir cenando Ya estamos a puntito, a puntito de entrar en el 2017 Y yo como el año pasado siguiendo la tradición En vez de tomarme las uvas en las campanadas Lo que voy a hacer es hacer los 12 barpees Es decir, 12 campanadas, 12 barpees Y las uvas después porque la fruta siempre es buena ¿Ya? Sí Madre mía Una Dos Tres Cuatro Yo ya no sé cuántos llevo Cinco Bien La corta Fíjense Fíjense Bien ¿Me da por la secara? Bien Vea 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 Y ahora sí que si voy con las uvas Que hay que comérselas Vea Que algo más bueno nos espera eh Vea 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 Tengo un corazón contento desde aquel momento, desde que llegue a lo que a mí Aquí un fuertaco que sigue haciendo sus dosis de movimiento cuando viaja Ha llegado el momento, ya está Sergio, tienes que empezar a contar las cosas ya Así que lo voy a hacer, voy a contar la primera sorpresa y qué mejor momento que ahora al comenzar el año De verdad, cada día que pasa sigo alucinado con la gran familia de fuertacos y fuertacas que estamos creando Y es que me encanta, o sea, me encanta cuando veo vuestros mensajes, que muchos pensáis que no los veo Pero es que intento ver la mayoría, de verdad, me meto los mensajes en los emails, en todas las redes sociales En los comentarios de los vídeos y os prometo que cuando lo veo me entra una sensación de felicidad De Dios lo que estamos logrando, o sea, la familia de fuertacos y fuertacas que se está creando y me encanta Y por eso, precisamente por eso quiero hacer esto Porque sé que muchos de vosotros queréis empezar el año al 100% motivados, con un montón de energía Para conseguir lo que sea que queráis conseguir Pero yo lo que quiero es estar ahí con vosotros, día tras día Para que lo podamos hacer, cada uno lo nuestro Unos crean una cosa, otros crean otra, pero ahí tenemos que estar todos Por eso, yo aquí, Sergio Peinado, anuncio que a partir de hoy Madre mía, Sergio, o sea, ¿estás seguro de lo que vas a decir? A partir de hoy, empiezo un reto con vosotros Y ese reto va a ser 30 días, 30 vídeos Quiero subir un vídeo todos los días para estar ahí lo más cerca posible con cada uno de vosotros Porque cada vez que me mandáis un mensaje y veo que por un simple vídeo que yo he hecho Os ha ayudado a salir a correr, a ir a entrenar, a poneros a estudiar, a estar más animados, a lo que sea Cada vez que veo eso, digo es que merece la pena Y es que no tendría que subir uno o dos o tres a la semana, tendría que subir todos los días Y sí, es una locura, sé que es una auténtica locura Me estoy metiendo ahora mismo en un berenjenal, pero no será porque no lo voy a intentar Así que soy muy ambicioso y quiero conseguirlo Y quiero hacer, o sea, lo quiero hacer Lo quiero hacer para estar ahí con vosotros También soy realista y sé que va a ser muy difícil Y yo sabéis que siempre os motivo a que vayáis a comeros el mundo Pero siempre siendo realistas No flipándonos demasiado Esto yo creo que es fliparme demasiado, pero lo voy a intentar todo lo posible Y como soy realista, sé que es posible que algún día no pueda hacerlo Porque subir vídeos a YouTube es complicado Y más sobre todo si es todos los días Pero lo que importa realmente más si se sube un vídeo a YouTube o no Lo que quiero es estar ahí todos los días con vosotros Sobre todo en este mes de enero que es decisivo para empezar el año con muy buen pie Y súper motivados, hay que aprovechar esta fecha para ir al saco Así que si algún día no puedo subir vídeo por cualquier cosa También me vais a tener ahí Porque en su lugar haré un directo, ¿vale? Es decir, si no llegamos con el vídeo Pues tenemos un directo, ¿para qué? Para motivarnos, para charlar, para resolver dudas, para lo que sea Porque además os dije que tenía que empezar a hacer más directos Así que este es el momento súper súper oportuno De momento prefiero ir haciéndolos por Instagram y por Facebook Así que seguidme, que lo dejo por aquí arriba Aunque también seguiré haciendo directos en YouTube, obviamente Resumiendo, si un día venís al canal a las 6 de la tarde Hora Peninsular Española, que es normalmente cuando suelo subir vídeo Y no hay vídeo En ese momento o después por la tarde Haré un directo o en Instagram o en Facebook, ¿de acuerdo? Así que seguidme normalmente en Instagram Por ejemplo, por las historias de Instagram y demás Que iré avisando de cuando será el directo Pero lo que sí que está claro es que va a haber algo Sea lo que sea, pero todos los días Y para ponerle el broche de oro A esta primera sorpresita Os voy a dar una segunda Y es que me la habéis pedido muchos Y la verdad es que me encantaría hacerlo Y es el que voy a empezar a hacer rutinas en directo ¿Vale? Para que podamos entrenar en directo Y le demos caña al 100% Y ya Sergio, cállate ya Yo creo que está bastante bien De momento las sorpresitas Así que voy a callarme para no contarlas todas Porque todavía quedan unas cuantas Y alguna... ¡Ostras! ¡Ostras! Por eso Fuertacos Estad muy atentos Día tras día Que empieza la fiesta Vamos a darle muchísima caña A todo Vosotros y yo Así que vamos a hacerlo Y por cierto Que no se me olvide Feliz Año Nuevo a todos Espero que este 2017 Consigáis grandes cosas Seáis muy felices Os mováis mucho Y nada Y que sigamos creciendo en todos los niveles Y ahora sí Que puedo decir una cosa Que antes no podía decir Y es que Os veo en el vídeo de mañana ¡Suscríbete al canal!